Ante la necesidad de cumplir con el llamado a la responsabilidad social de quédate en casa, la Dirección de Seguridad Pública en Cozumel endureció las restricciones a través de su operativo máxima seguridad, infraccionando a tres vehículos y dos motocicletas. Se revisó en distintos puntos a 277 motocicletas, 235 vehículos, 32 bicicletas y además entregó 287 cubrebocas con la intención de reducir al máximo la movilidad de los cozumeleños durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Al entrar ya en la fase 3 de la pandemia, la orden es que nadie debe quedar en la vía pública al representar un riesgo elevado para la salud de los habitantes de la isla. Se tiene que respetar la sana distancia. Ayer se arrestaron a 25 personas por no acatar la disposición. Se procederá al aseguramiento de quien no acate las disposiciones. La dirección de Seguridad Pública en Cozumel